Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es muy diferente, no hace rato, pero todavía quedé clarito. ¿Cuánto nos aventamos en minutos? Un minuto. Sí, como diez años. De diez y quince minutos, sí, falta. Pero me imagino que también habrá aquí. Ahí ya empieza bajar la temperatura, ¿no? Sí. Así que los tres días empiezo a bajar. Siete estaciones, y la otra cuantas estaciones también van a, ¿no? Una palabra, una expresión 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 Una palabra, una expresión